107-9 te saluda, ¿cómo va? Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo va el equipo? ¿Bien? Bien, te quiero hacer una pregunta al revés. Muchos creen que el DNU es supuestamente inconstitucional. Pero ¿cuántos DNU pasaron y eran inconstitucionales, mamarracho, pasaban por encima de la democracia? No estoy halagándolo, ¿no? Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿tanto prurito con un DNU porque a muchos no les gusta, o porque les gusta la forma? ¿No es demasiado? Cuando está en juego la Constitución no sé si es demasiado. ¿Y por qué estaría en juego la Constitución? Porque la Constitución establece límites al dictado de que tenés urgencia. Entonces, durante 20 años nos acostumbramos al atropello de la Constitución, donde el quinerismo, en su maquinaria de cómo hacer... Siempre tenían la cabeza para hacer las cosas bien, pero hacían las cosas para ver cómo hacían para hacer daño. Entonces, en el 2006, Cristina Fernández de Kirchner sanciona una ley, la 26.122, donde establece, alejándose de lo que dice la Constitución, determinadas pautas para llevar adelante la aprobación de todos los DNU desde el 2006 a la fecha. Yendo en contra del mismo artículo 82 de la Constitución Nacional que establece que no puede haber sanción ficta en el texto de la Constitución. Es decir... A ver, traducímelo para que lo entendamos. Todo y hasta ahora, cuando ya estamos más cerca del año nuevo que la Constitución. Perdón, con todo respeto. ¿Qué quiere decir la sanción ficta? Que ambas cámaras tienen que pronunciarse, por sí o por no. Y Cristina inventó un mecanismo donde una de las cámaras se pronuncia y la otra aguarda silencio y se aprobó. ¿Qué pasó durante los 20 de el kirchnerismo? Siempre tuvo mayoría en el Senado. Y siempre lo aprobó el Senado. Es decir, siempre... A ver, yo ahora te voy a hablar bien como decir bajada a tierra. Siempre saltamos los constitucionalistas cuando hacían un atropello por medio de una ley, por medio de un DNU. Siempre saltamos. Lo que pasa es que siempre tenían la trampita. Ellos tenían una trampita. Que es una trampita que también durante los 4 años de Macri nadie se preocupó en modificar esa ley. Entonces la trampita siguió. Entonces cada vez que se edite un DNU, siempre vas a ver que un montón, mayormente todos los procesos de derechos constitucionales, saltamos y decimos, che, esperen. Está mal esto. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia, desde Verocchi en adelante, desde el año 99 en adelante, siempre estableció determinados estándares. ¿Para qué? Para que se controle el decreto en esa urgencia por el poder legislativo, que es el control político. Entonces nos acostumbramos y transformamos en regla la excepción. Entonces pasa lo que vos decís, Luis. Pasaron millones de decretos que atropellaron la Constitución, pero nunca le dijo nada, salvo en Verocchi, Consumidores Argentinos, Asociación de Aseguradoras. Es decir, esos fallos donde la Corte esbozó los estándares para seguir. Diego, me permitís un segundito que vayamos a las noticias de la... Si no te molesta mucho, sos casi de la casa, así que si nos permitís esta impertenencia. Enseguida volvemos. A esta hora, así están las cosas. Noticias en un minuto. Tres y media de la tarde en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 29 grados, ocho décimas. El gobierno evalúa el pago de un bono de 55.000 pesos para jubilados y pensionados. El Ministerio de Capital Humano elaboró un proyecto para autorizar esa ayuda económica durante enero. La justicia rechazó el amparo contra el DNU de Milley presentado por la CGT. Lo hizo al considerar que el DNU no está en vigencia. La decisión fue tomada en plena protesta de la Central de Trabajadores. El Diablito Echeverry jugará en Manchester City. La estrella argentina de la Copa Mundial Sub-17 jugará en el Conjunto Ciudadanos junto a Julián Álvarez. Tres de la tarde, treinta y un minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 29 grados, ocho décimas. El Observador 107.9. Noticias en un minuto. Majul 107.9. Majul 107.9. Así es la tarde del Observador. Hablamos con el constitucionalista Diego Armesto acá en nuestro programa y la pregunta es, ¿no tiene derecho el presidente a mandar un decreto en necesidad de urgencia y argumentar cuando la urgencia lo amerita? Sí, lo puede hacer, pero tiene que fundamentar correctamente. Ahí está la discusión, Luis. Es decir, la discusión es, ¿hay necesidad de urgencia? Mira, en la doctrina y a partir de la luz de los fallos de la Corte Suprema que te nombré, cuando existe emergencia, la emergencia es la necesidad de resolver una cuestión de forma rápida y expedita por parte del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahora, si fuera rápida y expedita, ¿vos dejarías ocho días para que empiece a regir el decreto? No, lo empiezo a poner en el momento que lo dicto. Ya el primer problema que vos tenés. Segunda cuestión, conforme y a la luz del fallo San Luis de la Corte Suprema, cuando vos convocás a sesiones extraordinarias, quiere decir que el Congreso está funcionando. Entonces, uno de los puntos para el dictado de un DNU es que el Congreso no pueda reunirse. El Congreso puede reunirse. Entonces, yo lo único que digo es, yo veo a la luz de la Corte Suprema de los fallos, a la luz de lo que dijo el convencional con 17 de la 24, y digo, bueno, algo pasa acá. ¿Por qué? Yo ayer a la noche me tomé el trabajito de llamar por teléfono a quien fuera el miembro informante de la Convención Constituyente de 1994 en lo que respecta al 99, inciso tercero, que es el doctor Ortiz Pellegrini, convencional constituyente de Córdoba. Y él me explicó muy sabiamente cuál fue la intención que tuvieron cuando redactaron el 99, que tiene una relación con ese 82 que te dije de la sanción ficta. Entonces, el constituyente previó, y una de las ideas centrales de la reforma del 94 era atenuar el sistema presidencialista. Entonces, si intentaron atenuar el sistema presidencialista, el mecanismo no es el DNU. Ahora, el presidente puede alegar necesidad y urgencia. La hiperinflación, la eminencia de una hiperinflación, no es una urgencia. A ver, voy de nuevo, en el contexto de los usos y costumbres, 200 decretos metió el presidente Alberto Fernández, y ningún diputado ni ningún senador ni siquiera se dignó a decir, che, lanicemos no, a ver si está bien o está mal. No llegaron ni a esa instancia. Están los dictámenes de minoría de la oposición en la comisión bicameral. Es más, la semana pasada la senadora Krexel intimó a la comisión bicameral a que dictamine los 175 DNU que dictó el presidente Alberto Fernández y que se pronuncien sobre los DNU de Alberto Fernández. Poco tarde. A ver, vos vas controlando el DNU conforme lo que te establece la ley. La ley te establece una bicameral. La bicameral no la reúnen y el Congreso la tiene que tratar, pero siempre tenían la trampita del Senado. Siempre tenían la trampita del Senado. Cuando una de las cámaras se pronuncia ya está aprobado. Es decir, lo que yo te estoy explicando nada más, para que la audiencia lo entienda, es que detrás de toda la ley 26-122 hay una trampa, que es una trampa que viola la Constitución. Ahora, todos hicieron los sorprendidos y todos se asustan cuando sale un DNU, pero los dictámenes no salen publicados en los diarios, los dictámenes de minoría que se oponen a los DNU, como tampoco se le presta atención a los DNU que sacan. ¿Te parece entonces que si se judicializa y llega hasta la Corte Suprema con estos antecedentes, la Corte Suprema debería fallar en contra? Esta Corte Suprema tiene una característica que no tuvo otras, continuar y preservar el precedente. Si yo me sigo con los precedentes de la Corte Suprema, desde el punto de vista de la Corte, debería fallar en el sentido de los fallos que yo te nombré. Ahora, en Argentina, todo es posible. Pero como es una Corte que tiene una tendencia a respetar el precedente, yo creo que la Corte, si llega a la Corte, va a terminar fallando por la inconstitucionalidad de los decretos. O va a hacer alguna exhortación, como hace siempre, para hacerse una lavadita de manos y decir, bueno, exhortamos al Congreso a que sancione una ley correctamente conforme a la Constitución Nacional. Y mientras tanto, siga, siga. Pero justamente te iba a preguntar de eso, digo, ese siga, siga, implica que durante un tiempo, hasta que llegue a la Corte, el DNU esté en actividad, ¿no? A partir de este viernes 29, en vigencia. Exacto. El decreto, a partir de su entrada en vigencia, surten los efectos jurídicos que tiene el DNU. Ahora, vos en el medio, acordate que tenés un control político, que es el control que ejerce el Congreso, por la Comisión Bicameral o por las dos cámaras, las cuales, y esto es lo que escribió la Inconvención, la Constitución de la 24, pueden reunirse en cualquier momento, no el primero de marzo. Es decir, la Constitución dice inmediatamente. El inmediatamente es en cualquier momento, porque no está sancionando una ley, sino lo que está haciendo, está haciendo un ejercicio de control. Entonces, el Congreso puede reunirse en cualquier momento, en enero, en febrero, no tiene que esperar el primero de marzo para poder reunirse y rechazar ambos, el diputado y el Senado, rechazar el DNU. Muy bien, Diego Armesto, esperemos que esto se solucione de la mejor manera. Yo creo que la mejor manera es dialogando y hablando, Luis, no diciendo que los diputados y senadores son chorros. Me parece que pasa por ahí la cosa. Bueno, vos estabas en la entrevista, vos escuchaste en vivo. Sí, a mí, digo, por supuesto que el presidente juega con el verosímil y, Diego, por supuesto que es bueno que lo diga con nombre y apellido y también es cierto que en senadores, en diputados, muchos diputados y muchos senadores, cambiaron leyes por guita, estuvo Labanelco, estuvo... Eso fue la época de Flamarique con la reforma laboral. Y cayó Pontacuarte y cayó Flamarique. Entonces, vos fijáte lo bien que decís, Luis, cuando vos tenés identificado tenés que hacer la denuncia. En este caso vos sos periodista, pero el presidente de la nación está alcanzado por el 167 del Código Proyectal. Cuando un funcionario público sabe de la comisión de delitos tiene que denunciarlo. La ley es la ley. Ahora, vos tenés los pies sobre la tierra, ¿no? Y sos muy apegada a la Constitución. ¿Cómo hacemos para evitar la hiperinflación? ¿Qué hacemos? Le consultamos a uno... Mirá que yo soy republicano, constitucionalista, no hago tampoco... No hago ni republicanismo, ni... ¿Viste? No exagero mi... No lo digo por vos, sé que sos una persona... No, ya lo sé. No exagero. Vos tenés que ser fanático de la Constitución. Conmigo no tengo drama que me lo diga. No, está bien, pero... ¿Viste? Digo, ¿cómo hacemos? Le preguntamos uno por uno. Este... Son... Perdón, son 360 y pico iniciativas que pueden ser decretos ley. ¿Qué hacemos? Discutemos 15 días cada una y terminamos dentro de 20 años. Mirá, el antecedente es el presidente Macri en el 2018, Macri, perdón, en el 2018 hizo un DNU donde modificaba 150 leyes. Sí, pregúntale qué piensa de cómo se terminó lavando y diluyendo. Bueno, salieron tres leyes. Sí, sí, está bien. Bueno, leyes salieron para... Acá había una ley de intangibilidad y se la pasaron por el... Y bueno, digo... Sí, después vino el decreto 1570-01 que la Corte lo declaró inconstitucional y después el 214-02 que la Corte en el fallo San Luis lo declara inconstitucional. Sí, sí. Pero por eso... Hay dos DNU ahí que lo declaró inconstitucional en el medio también la Corte. Entonces, yo lo que digo es, cuando vos vas a utilizar el Instituto de la Emergencia, tenés que tener muy clara la emergencia, porque la Argentina... Pero pará, yo no tengo ninguna duda que hay emergencia, ¿eh? No, no, ah. Bueno, bueno. Bueno, hay una forma... Pero para Luis, hay una forma de hacerlo. Que el presidente acaba de mandar un proyecto a la Cámara y justo ahora te lo envío por WhatsApp, que son un proyecto de bases para la conciliación de la democracia y la libertad... Sí, la reforma del Estado, sí. Sí, bueno. Que en el artículo 4 hace delegación legislativa, que es el artículo 76 de la Constitución. Los superpoderes. Por eso la elección le delega facultades, no son superpoderes, la Constitución le delega facultades, ¿sí? Las facultades del Congreso para que el presidente pueda legislar con decreto delegado. Que eso es la 25.561 de enero del 2002. Entonces, ahí es donde yo digo, es decir, ahí es donde... Yo no estoy diciendo que no haya emergencia, pero la emergencia la declara al Congreso, no el Ejecutivo. ¿Me entendés lo que te digo? Es decir, la Constitución es muy clara en eso. La Constitución te dice, vos tenés el decreto de su urgencia, pero no declarás emergencia, la emergencia la declara al Congreso. Bueno, a veces el Congreso sirve para ayudar a gobernar, y otras veces es un perno, ¿eh? Yo coincido con vosotros. Es un perno, ¿eh? Y estoy hablando del Congreso como institución, el Senado... Bueno, guarda también con... O sea, está todo bien. Ahora somos todos los reyes de los republicanos. Los kirchneristas hablando de la República, ¿viste? Yo me estoy por tirar por la ventana. Cuando lo escuché a todos los sindicalistas decir, hay que defender la Constitución. No, no, claro. Estuvieron dormidos cuatro años, no lo encontraban ni debajo de la cama, y ahora aparecían todos juntos. Pero bueno... Escuchame, el otro día, Luis, te cuento una anécdota. Estaba en un programa con el Chino Navarro. Ah, sí. En un momento lo aplaudí. Porque era... Estaba de tu lado. Y estaba José Manuel Estrada atrás de él. Estaba cerquita de él, o... No, ahora no. Bueno, hay que tener cuidado, ¿viste? La billetera, esas cosas, hay que cuidarlas. Bueno, gracias, Diego Armesto. Un beso grande y feliz año nuevo. Igualmente para vos, Diego. Igualmente para vos. Siempre es interesantísimo hablar con Diego Alberto.